Música Ojo por ojo, fuerte por muerte Sontra y por mar, no puedo morir Me deberás venir, y vas a temblar Sontra y por mar, no puedo sentir Ni fuego ni balas, ni frío me traer Sontra y por mar, no puedo morir Nací de la sombra, una más Soy un catarquismo, no hay leyes ni cadenas No brindas las sombras que las hechas Sobre ti, antes de la luz Fue la autoridad Sontra y por mar, llego tu final Ándate la luz, siento su calor Sontra y por mar, leyenda será Pago los pecados de mi ayer Ándate la luz, la sombra se fue Nací de la sombra, una más Soy un catarquismo, no hay leyes ni cadenas A mi corazón, sobre el que has hecha Sobre ti Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sontra y por mar, no hay leyes ni cadenas Sobre ti, sobre ti ¡Gracias!